La reciente evaluación sobre terrorismo elaborada por el Instituto para la Economía y la Paz destaca que si bien el número de ataques y de víctimas mortales mantuvo la tendencia a la baja luego del punto máximo alcanzado en 2014, la cantidad de naciones afectadas marcó un pico histórico, pues 77 estados en el orbe fueron impactados por esta problemática de seguridad. Concretamente, el más reciente índice de terrorismo global revela que Honduras ocupa el puesto 88 de 163 estados que han sido impactados por el terrorismo y sus efectos en América Central, con una puntuación de 1,56. Le sigue en Nicaragua en el puesto 92, Guatemala en el lugar 105, Panamá en el escalafón 117 y El Salvador, que a pesar de la violencia generada por las maras, comparte el puesto 134 con Costa Rica, con una puntuación inferior a cero en lo que impacto del terrorismo se refiere. El índice del Instituto para la Economía y la Paz, cuya sede central está en Sydney, Australia, también mostró que aunque la cantidad mundial de muertes y ataques tuvo una disminución en 2016, todavía hay tendencias inquietantes ya que más países que en cualquier otro momento de los últimos 17 años sufrieron por lo menos una muerte causada por el terrorismo. En ese sentido, Colombia en el lugar 29, Estados Unidos en el puesto 32 y Venezuela en el escalafón 56 son las naciones más impactadas por el terrorismo en el continente americano. El estudio que mide el impacto del terrorismo en 163 estados que cubren el 99,7% de la población mundial reveló que Irak, Afganistán y Nigeria son las naciones más impactadas por el terrorismo en el mundo, En contraposición, las naciones que recibieron menos o un nulo impacto por el terrorismo en el mundo fueron Costa Rica, Botsuana y Benin. El índice de terrorismo global además constata que el aumento de la capacidad de las fuerzas de seguridad para prevenir ataques es una tendencia a nivel mundial, especialmente en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE.